Hola que tal, bienvenidos a su canal, al estilo Chef Royer, les traigo otro riquísimo platillo, super económico y riquísimo Pues bueno, vi que en videos anteriores les gustó muchísimo este video que hicimos donde les presenté dos platillos muy económicos Así que bueno, siguiendo con esa línea porque apoyaron muchísimo, pues voy a estar haciendo otros cuantos más Así que le doy y te presento otro platillo que ya verás está muy económico Aparte lo vamos a hacer nutritivo, delicioso, están con todo, así que no te lo puedes perder Recuerda que si quieres más de este tipo de recetas tienes que poner un comentario aquí de que quieres más platillos económicos Solo así continuaremos con esta serie, pues bueno, vamonos a comenzar Para esta receta vamos a utilizar un par de dientes de ajo, una cebolla, unos chilitos del huerto Yo utilizaré serranos, los que sean de tu gusto Tres o cuatro jitomates, cinco nopales, cilantro, por supuesto sale aceite Y nuestro principal, la moronga o rellena Estaré usando un kilogramo Lo primero que haremos es cortar todo Voy a rebanar mi moronga, ya que normalmente la venden muy gruesa O si se las venden entera, cortenla así delgadita Más adelante les explico el porqué La cebolla la vamos a cortar en tiras, así a lo largo El ajo simplemente lo fileteamos delgadito Los nopales, ya lo han visto mucho en el canal Los vamos a cortar en tiras de esta manera Para poder cocinarlos muy bien El jitomate también lo vamos a hacer en tiritas Solo recuerden quitar la parte del medio Así como lo hago yo y todo lo demás lo cortamos El chile, pues también lo vamos a hacer en tiritas Aquí la cantidad que ustedes quieran Y el cilantro, ya la va de desinfectado Lo cincelamos, lo vamos a picar así Vámonos a cocinar Comenzamos en una sartén bien caliente Agregamos el ajo Dejamos así tronar Y seguimos con la cebolla Que se cocine Ahora vamos a abrir un poco Y vamos a poner nuestra moronga La vamos a ir dorando así Por cada lado Ya que después la cortaremos Sé que esto es un poco más tardado Y más trabajo Pero es como obtenemos el mejor sabor Que es lo que buscamos En lo que se cocina la moronga Por este lado haremos los nopales Para esto, ya se la saben Sartén bien caliente Un poco de aceite Y agregamos los nopales Los vamos a dejar aquí cocinar Sin mover por un buen rato Solo recuerden ponerle sal al gusto Miren, ya pasaron 10 minutos Y apenas los moveré una vez Volvemos a dejar aquí A que se cocinen Sin moverlos mucho Ahora un poco menos de tiempo Vean después de otros minutos Como van los nopales Ya se están secando Y quedaron sin baba Bien cocinaditos Además quedan con muy buen sabor Ahora sí Miren como nos va quedando La moronga Ya está bien doradita La vamos a retirar Y la vamos a picar en trocitos Y así es como la queremos Para obtener, como repito El mejor sabor En la misma sartén Agregamos el chile Y el jitomate picado Y después vamos a agregar La moronga Para que se termine de cocinar Por aquí vamos a ir sazonando Ya saben esto al gusto Aquí agregué la mitad De mi cilantro Para que se cocine Y aporte sabor al guisado A mí ya se me está antojando Por cierto ¿A ustedes les gusta la moronga? Pónganlo en los comentarios Como le dicen en su país Ya sé que tiene muchos nombres Voy a agregarle Media taza de agua Y dejaremos cocinar A fuego bajo Tapado por unos 10 minutos Y por acá miren Ya como quedaron los nopales Bien doraditos Fritos Y sin baba Y ya pasaron los 10 minutos Del guisado de la moronga Vamos a agregar Nuestros nopales El resto del cilantro Y simplemente mezclamos Dejamos que suelte el hervor Para que se integren los sabores Y tenemos listo Nuestro guiso Y esto pues Me lo voy a tener que hacer En taco Si o si Bueno Eso ustedes lo deciden Adelante les explico Le pondré Un poco de salsita La que sea de su gusto En la caja de la descripción Les dejaré muchísimas Un poco más de cilantro Y limoncito Por supuesto Aquí le vendría muy bien El aguacate Pero la verdad Es que está muy caro Ahí será para la próxima Bueno Vamos a probar Este riquísimo guisado Y ustedes anoten Su receta Y que les pareció Nuestro rico platillo Muchas personas de aquí Ya conocen este plato Pero bueno Solamente le hicimos La variante Para hacerlo Más nutritivo Más rendidor Y pues la verdad Vamos a ver Si más rico Créanme Está buenísimo Y pues bueno Que les puedo contar Este platillo Quedo buenísimo Y le aporta muchísimo Lo que le agregamos El jitomate añadido A la receta tradicional Porque la receta tradicional De la moronga O la rellena Pero realmente Es muy simple Y muy básica Pero aquí Le estamos dando Un plus Sabe muchísimo mejor Con el jitomate Y luego Agregándole los nopalitos Bien doraditos Bien fritos Pues le estamos haciendo Un plato todavía Más nutritivo Estamos haciendo Que rinda más También La moronga De por si Es muy barata Ahorita el nopal Está barato Así que Es una receta Baratísima Rendidora Y nutritiva Así que No le pueden poner Un pero A estas recetas Recuerda que Si quieres más recetas De este tipo No te olvides De dejar tu pulgar arriba Comentar Compartir Y suscribirte Yo en la caja De la descripción Te voy a estar dejando Los videos Donde hemos hecho Muchas más recetas De platillos económicos Ya tenemos Una gran variedad Así que No te los pierdas Aquí abajo Van a estar apareciendo Y aquí en pantalla También te van a aparecer Otras sugerencias Para ver cualquiera De ellas Simplemente le clic En la campanita Y te voy a llevar De inmediato A que lo veas Así que Por lo pronto Esto Nos vemos A la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.